Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno, anunció en el Consejo de Seguridad que se determina con las autoridades el monto para el pago de la recompensa a quien suministra información sobre el paradero de los hombres que asesinaron a un adulto mayor por robarlo e hirieron a un joven en otro hecho aislado por la misma causa. Al parecer serían los mismos delincuentes quienes cometieron estos atentados. Pero decirles que vamos como autoridad a hacer todo el apoyo y el fortalecimiento a las autoridades sobre todo en la investigación, para ello se ha determinado una recompensa para quienes brinden información certera, veraz sobre esta situación que se presentó y poder esclarecer los hechos de este lamentable suceso que se presentó en días pasados en nuestro municipio. La funcionaria se refirió también al lanzamiento de la campaña que en los próximos días harán con ocasión de la temporada de fin de año. De igual manera ya en el día de mañana va a haber una reunión mucho más técnica con las autoridades en donde se va a empezar a gestar toda la estrategia del plan de seguridad para época decembrina que se va a arrancar mucho más a tiempo, es decir, vamos a arrancar desde noviembre. Se espera que la semana entrante ya se pueda lanzar y dar a conocer a la ciudadanía toda la estrategia que se va a implementar en materia de seguridad. Por su parte, las autoridades también le hicieron un llamado a los conductores. Que por favor atiendan estos puestos de control, que no lo miren como si fuese de pronto incomodarlos, sino que es por la seguridad de todos en el entendido de que han ocurrido muchos accidentes y que también están ocurriendo muchos delitos. Entonces, de ahí es que la idea es que salgamos como alcaldía municipal, como autoridades, en un mismo conjunto en pro la seguridad de toda la comunidad. Policía, Ejército, Armada Nacional, CTI, Fiscalía, autoridades de tránsito, entre otras, participaron del Consejo Extraordinario de Seguridad cumplido en la Sala de Juntas de la Alcaldía.